La verdad que nosotros también de sorpresa en sorpresa, esto es algo que ha gestado con mucho amor y el afecto que Peteco Carabajal le tiene a su Santiago querido y él ha sido como iniciador, ¿no? Desde esta casa de Santiago, con mucho esfuerzo, han empezado a conformar no solo santiagueños, sino también su presidente, que es el señor Sergio Lorenzo, que es mendocino, pero hace años que está allá, y un poco para mostrar lo que tenemos de hermoso, no solo la marcha de los bombos, sino toda la cultura que nos rodea. Y bueno, y esto, por suerte, él lo ha gestado y nos ha dicho, si no está Freudiano, no hay marcha, más o menos así. Y bueno, y bueno, y estamos ahí también nosotros con muchas sorpresas, porque todo ha sido muy rápido, si tenemos interés desde julio, porque para la marcha de los bombos, me viene con esta idea maravillosa, pero bueno, la verdad que ni lo pensábamos ni viajar. Pero bueno, se van acomodando las cosas y nos vamos, nos vamos, y para nosotros están también muy, muy, muy contentos y felices, porque cada vez va creciendo más esta marcha de los bombos. Y bueno, vos sabes que este año ya hemos empezado a decir que el 19 de julio del 2025 nos vamos a encontrar otra para marcha número 23, y ya hemos lanzado todo esto, primero en Tucumán, el 3 de agosto, después en Termas de Rigondo, el 7, hemos estado en Moreno también, y vamos invitando para el próximo año, haciendo esto de la cuestión turística, cultural, que nos va fortaleciendo a los santiagueños. Y justamente nosotros ya teníamos el viaje previsto, porque este sábado tenemos primero marcha de los bombos en Merlo, en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, como que nos ha caído redondo el viaje, y de ahí ya nos quedamos para ir a Barcelona, con mucha alegría, llamándonos muchísima gente, se ha llamado una infinidad de personas que han andado en el patio, que han comprado bombo, bueno, y quieren hacer una devolución de cómo han sido atendidos en el patio, los están invitando ya a Zaragoza, porque hay también otras actividades, anda por Ayacuti y Roberto, porque es aniversario de la muerte de este hombre con el cual se gesta la película Estrella Sur, justo es el 10, un aniversario de su muerte, y hacen algo muy importante en Zaragoza, creo que el 13 o 14. Pero bueno, la marcha de los bombos es gestada, creada en Santiago del Estero, y es santiagueña, y nos sentimos muy orgullosos que en una fecha tan cara para la historia y la memoria, no solo de Santiago del Estero, sino de Latinoamérica, podamos caminar a las calles de Barcelona, diciendo Santiago del Estero está aquí, la madre de ciudades está aquí. Y es muy fuerte, la verdad que es muy fuerte. Pero esa es la idea, esa es la idea, Proilán también tiene programado un taller que va a dar de construcción del bombo leguero, y yo voy a estar hablando de esto, ¿no?, de lo que es la marcha de los bombos, no solo para Santiago, sino para el mundo, y que no es solo marchar con bombos por las calles, sino hacemos ver esto, ¿no?, que todavía somos capaces de caminar las calles y marchar con alegría, con esperanza. Gracias. 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 Gracias.